Sí, la verdad, estamos ya en las instancias finales, muy contenta porque se ha desarrollado una jornada muy linda, con muy buen handball, y el fin era recolectar alimentos no perecederos, que ya han venido del merendero y del Club de Leones, están muy contentos. ¿Pudieron juntar muchos alimentos? Sí, la verdad que pudimos juntar bastante, así que lo que se juntó, la verdad que la gente lo necesitaba, así que bueno, ya estamos con el finalista de la sede de Hecho Cruz, que es Sal Si Puede, esperando que termine este partido para desarrollar la fina. ¿Cómo es el nivel de este encuentro? La verdad que muy buen nivel, y bueno, ya sabemos que cuando juegan los chicos, los varones, mucho contacto, pero la verdad que bueno, siempre llevándolos en la jornada, digamos, de tranquilidad, entendiendo cómo es el juego. ¿Uprieron las expectativas de cuando se organizó esto? Sí, la verdad que sí, tengo que agradecer a los equipos que vinieron, a mi equipo que fue el anfitrión, y bueno, a los que colaboraron, a la gente de la municipalidad que nos donó las medallas, que ya enseguida las vamos a entregar, y bueno, la verdad que bueno, como siempre, esto queda, es muy lindo, porque después quedan contactos, viste, para próximos encuentros, y ya la gente conoce otro juego, tenemos la gente de Villa María que tiene muy buen juego, así que la verdad que es muy lindo. Primera vez también destacar que se organiza junto con Hecho Cruz, ¿no? Sí, la verdad que sí, nos pareció bueno, no teníamos tiempo para hacerlo dos días, y entonces me pareció bien hacerlo en dos lugares, para que ellos también, la gente conozca que ellos tienen ese equipo, conozcan el poli, y estaban muy contentos ellos, la verdad. ¿Cuántos equipos vinieron, Miriam? Bueno, vinieron cuatro equipos acá, y cuatro en Hecho Cruz. Bueno, Quilino presente en este encuentro, ¿no? Sí, hola, Quilino presente, la segunda vez que nos habían invitado, la segunda vez que venimos nosotros acá, muy buen encuentro, muy buena organización. ¿Fueron acá en Cruz Armiento o en Hecho Cruz? En Cruz Armiento. ¿Cómo fue ese partido? La vez anterior, la vez anterior, ganamos los dos partidos, esta vez jugamos contra Villa María, una potencia en handball, así que nos ganaron, nos ganaron, y bueno, el segundo partido lo hemos ganado. ¿Cuánto es la experiencia, el compartir? Por supuesto, por supuesto, sí, la idea es esa, con proyección para el año siguiente. ¿Hace cuánto que está formado ese equipo que usted coordina? Los chicos más o menos estarán jugando ahora tres años, pero en una sola nota que ya se ha desarmado, que se ha desarmado totalmente, pero es muy nuevita, es muy nuevita. Más expectativas para venir otra vez, me imagino, ¿no? La idea es de poder incluirnos también en la Liga de Punilla el año que viene, por eso estamos tratando de conectarnos acá con la profe para ver si tenemos esa posibilidad.